bienvenido una vez más a mi canal que tú dices con miguel el tema de hoy se trata sobre los policías que andan en la calle pero antes de entrar el tema le damos la bienvenida a ustedes que están día a día con nosotros aquí que son los que trabajan cada día para que esto salga adelante el micrófono me va a poner loco no quiere nada el micrófono gracias a dios y a ustedes que estamos aquí día tras día luchando para llevarle algo más a usted vamos al tema de una vez miro para allá porque allá está la gente diciéndome que uno dos tres y ya hace rato yo empecé ya yo empecé estos trabajadores tan lento hay mucha gente que hicieron comentarios que la policía necesita una educación diferente que la policía necesita un cambio que la policía necesita cómo trabajar con el civil que la policía necesita cómo actuar en la calle señores pero nosotros estamos año a año luchando por eso usted ve que la policía llega a los sitios un ejemplo se tiran pero ellos no saben ellos no saben cómo bloquear una persona ellos no saben ejemplo si están siguiendo a alguien una gente va corriendo ellos están en la guagua no saben cómo bloquearlo para que esa persona pare ahí no yo le traigan el carro arriba para que esa persona se mate no importa yo son policía que se mate dirán ellos me entienden si en la motora le dan una patada o lo traje más que se caiga como quiera o si no la misma policía se cae hay muchos vídeos que se ve que la policía un ejemplo llega a los sitios hace su escándalo se tira de la guagua dándole golpe a todo el que está insultando porque recuerda que es para cuidarnos a nosotros pero ellos llegan y masacrando oye como es otro es que que no ya sea en el operativo que se van oye ya sea en el operativo ya se van se van como a lo loco como que nos están esperando que vámonos señor usted la la autoridad usted el que pone el orden no yo no yo salen es dipitado ellos salen corriendo tú lo ves que a veces se can de la guagua ya ya montado y montándose en la guagua eso como animales como perro subiéndose en los locales en la guagua de policía si en los motores también y vámonos vámonos arranca le dan a los carros arranca que esto usted una autoridad usted la policía usted que tiene que vámonos vámonos tanto si vámonos no ellos se van no importa quién quede y tuve la policía atrás corriendo por no quedarse solo en los barrios que el chofer lo deja botado recientemente no sé si vieron en una de toque de queda no sé creo que fue en bonao no sé qué fue una persecución eso fue el toque de queda ellos fueron una una pasola como le llaman allá en santo domingo ellos para mandar una gente a parar y los muchachos no pararon siguieron y fue sejeando el policía y la gente fue sejeando y usted ven y vio claramente que que los oficiales se van a ir luchando luchando ahí entre manos y el muchacho se les se les va se meten por una acera y así el muchacho sale corriendo uno de los que va atrás en la pasola se va corriendo y el otro tambaleando porque a ese y un policía que está hoy en policía que está yo no sé cuánto metro en vez de darle para atrás al motor a la motora de ellos y ahí cerrarlo o darle para atrás o para cada un ejemplo cerrar lo que está ahí mismo no el muchacho se les fue cuando logran cansar a los muchachos y tuve que están ahí yo me agarro tú te agarró y me agarró y la policía se can oye los policías se can y los muchachos hay una casa que están compartiendo no sé una persona y los muchachos entran para esa casa esa casa como se oye el audio el muchacho dice no yo no lo conozco entran para acá el punto es que cuando los muchachos entran la policía además se va atrás entran corriendo y tuve uno de ellos que agarra la puerta y la laquea la que la cierra la puerta y la policía abre la puerta ahora la puerta abre la puerta tú sabes diciendo mala palabra no puedo decirlo aquí porque me cierran el canal bien ahí bien ahí bien ahí los mandan a parar y no se paran a lo que yo voy es para que no me entendiendo es como el otro nuestro policía tan educadamente para una persecución para que vean cómo funcionan ellos en la calle cuando salen a buscar a alguien que esto es que está ahí se fue la policía tiene ese mérito de que cuando llegan andan por abortar como miga hormiga lo que le pasó a esta mujer supuestamente por violar el toque de queda en república dominicana una policía la agarró por el cabello la lanzó por el suelo y la arrastró porque ella se negó a montarse en la patrulla la mujer fue acusada por resistencia a la autoridad y a la uniformada se le abrió una investigación por abuso de poder y tú lo ves que si van al palacio a llevar una persona cuando salen del palacio fue matándose y un corre corre y los mismos policías se agarran por el hombro por aquí y se quitan quita al otro oye siendo ellos mismo para que te fijes como que están nuestras policías este comentario yo lo hago para que vean como ellos están educados como ellos funcionan cuando están en la calle como su forma de ser cuando llevan un preso cuando llevan una gente a llevarlo a la corte o lo sacan de la corte donde quiera que llegan ellos hacen historias ellos hacen el payaso de de la gente de ver el tema de hoy se trata sobre esos oficiales que tienen que tener medidas la el jefe de esa brigada tiene que hablar antes de salir señores miren nosotros estamos calientes nosotros estamos que la gente no tiene como payaso la gente no tiene a nosotros como que no tenemos ese entrenamiento como se debe llegamos a los sitios llegamos como que la gente sería de nosotros nos vamos de los sitios también la gente se ríe de nosotros antes de salir del cuartel nosotros digamos aquí para estos países le dicen precinto pero países de nosotros le dicen le dicen cuartel cuarteles cuarteles cuartelito cuando son pequeños o sea para que el que esté fuera sepa lo que estamos hablando antes de salir del precinto del cuartel como como le queramos llamar mire llegamos los sitios no vamos a salir como loco vamos a esperar porque nosotros somos la autoridad nosotros tenemos que salir como llegamos ya tanto los vámonos ya así vámonos no yo no yo salen metrallado yo salen a lo loco y sacan tú lo vea uno que la mano select la tato pelada cuando la presenta en el vídeo eso le sale en su parte de cosas señor nosotros somos ya un país que tenemos que dar fruto para que esté fuera vea como nosotros trabajamos en los países de fuera usted no ven esas cosas muy raro usted ven esos policías cuando llegan a los sitios el civil a la trompa con ellos usted ve es difícil ver como cuando ellos se van que se que cayendo sea de un carro policía y porque lo de nosotros sí con tantos años ya que tienen entrenamiento no vamos variando eso vamos vamos a que la policía de nosotros hasta para llegar a un sitio sepan cómo llegar para irse también de ese mismo sitio sepan como si salen cae una bomba como que y nadie le está presionando nadie le está haciendo nada pero pasa ese sentido así que son hay que venir ahora mismo como los países de fuera yo repito los países de fuera porque me he educado así el presidente de la república dominicana y el jefe de la policía tiene ponerse de acuerdo ellos dos ellos dos y dan un decreto cuando usted prenda la luz de arriba se le está mandando a parar yo fui a janto domingo y la luz se tan prendía siempre y cuando andan la luz anda prendía y cuando usted bueno toque de queda como es que la gente le pasa siempre a la policía por el lado entonces con esa educación cuando la policía anda el que anda en carro pasa el paso porque porque la policía que anda ahí esas son las maneras de respetar a la policía hay que ponerse de esa manera a que cuando la luz yo voy manejando normal yo voy por la luz por el retrovisor o por lo porque aquí en el pecho de los dos lados veo la luz a la derecha si no es para mí sigue derecha el oficial por santo domingo no se usa eso en santo domingo es para qué decirle si está ahí la prueba está ahí hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal hasta la próxima me despido así porque la policía lo que da el problema la policía queda uno alterar